El 27 de febrero del año 2010, con una magnitud de 8.8 en la escala de Richter, percepción en Mercalli alcanza hasta el nivel 9. Este es uno de los terremotos más importantes ocurridos en el país, posterior al gran terremoto de Madrid del año 60. Junto con indicar estas características de este terremoto, también estamos impulsando una serie de recomendaciones, que es lo que más nos importa que ustedes se puedan llevar de este tipo de ejercicio. Dentro de las más importantes es tratar de conservar la calma. Si estamos dentro de nuestro hogar, colocarnos al resguardo debajo de algún elemento sólido. Si no es posible colocarse debajo de ese elemento, se colocan al costado de él. En nuestra vivienda de material sólido, me mantengo dentro de nuestra vivienda hasta que termine el terremoto. Sin embargo, si es de agobo o autoconstrucción, entonces agobo de acuación inmediata hacia alguna zona de seguridad en el exterior.